El Ayuntamiento de Alicante ha recuperado la presencialidad de los plenos en el 50%. Esta mañana se ha celebrado la sesión del mes de junio, donde los concejales han vuelto al debate cara a cara, los que estaban en el salón de plenos, y a intervenciones telemáticas a aquellos que todavía han participado de manera presencial. Esta mañana ha vuelto la presencialidad a los plenos del Ayuntamiento de Alicante. No del todo, porque solamente han participado de manera presencial el 50% de los concejales de la Corporación Municipal. El otro 50% lo han hecho vía telemática, pero han sido un pleno bastante fluido. El tener ya presencialidad le ha dado también al debate algo más de fluidez y de entretenimiento, y también los puntos del orden del día. Se ha hablado de limpieza, de recogida de residuos, también de educación y de otros muchos temas que atañen al día a día de la ciudad de Alicante. Ha vuelto con la presencialidad, también el tono irónico en el debate de los propios concejales, cara a cara mirándose a los ojos dentro del salón de plenos. Vuelve más o menos la normalidad a la vida política local de Alicante.